La última serie de la noche de esta segunda jornada de playoffs es para mí el partido más intrigante. Frente al octavo clasificado Minnesota Timberwolves, que entró a estos playoffs de panzazo, disminuido por la baja de varios jugadores, incluyendo por supuesto Nash Reed. Y creo que este es un equipo que tiene algo que demostrar y que quizás estos cambios le vienen bien particularmente con el duelo contra Denver. Denver es el primer clasificado y Denver, por supuesto, el ganador de esta serie, enfrentará al ganador de la serie entre Phoenix Suns y Clippers. Estos equipos se enfrentaron en playoffs, se enfrentan en playoffs por segunda ocasión. Minnesota en el 2004 venció a Denver con Garnett en la primera vuelta del oeste. Son equipos que tienen muchos problemas, mientras es una serie de temporada regular empatada a dos por bando entre ambos, tienen muchos problemas controlando el balón. Minnesota es el sexto peor equipo en cuanto al porcentaje de sus posiciones que terminan en pérdidas. Denver es el octavo peor en ese sentido. Los Timberwolves necesitan mantener a Denver fuera de la transición. A Jamal Murray, a KCP, a Aaron Gordon, necesitan frenar eso y lo hace muy bien este equipo de Minnesota. Normalmente es la séptima mejor defensiva contra los contragolpes en toda la NBA. Y para eso, y todo eso comienza con controlar el balón y no entregar el balón, sobre todo un balón vivo en el tiro libre para arriba. Son errores que pagas con una canasta, seguro. Y la otra cosa interesante es que el equipo de Minnesota calladamente se está convirtiendo en un equipo con gran pólvora triplera. Desde el partido de estrellas, este equipo está incestando 39% de sus triples, que es la segunda mejor marca en la liga. O sea, Denver, por ejemplo, está incestando 34%. Así que los Nuggets viven del doble. 55% de sus tiros son el doble. Las volcadas, los mates, las clavadas de Aaron Gordon, por ejemplo, las puertas traseras, ese tipo de cosas. Ese porcentaje es el sexto más alto que hay en la liga. Minnesota está más balanceado. Pueden meter el doble, pueden meter el triple. Y en ese sentido, va a ser una serie muy interesante. Yo creo que vamos a ver a un Minnesota intentar más triples. Y si esos triples se invocan, y son triples de calidad, los de Conley, los de Towns, los de todo el grupo, yo creo que Denver está en problemas en esta serie. Primer clasificado. Esta es una serie que Denver se tiene que cuidar muchísimo. Muchísimo. Esto no quiere decir que sea el equipo inferior, o que es un equipo que tiene las de perder en esta serie. Yo creo que se enfrenta a un rival que presenta situaciones que le pueden causar daño y poner el dedo en las llagas de Denver Nuggets. Y esto va a estar interesante verlo. Así que, esta serie va a estar muy buena. Todas las series de peleas están excelentes. Pero esta en particular, hay muchos tatuativos el domingo, pero esta la quiero ver. Uno anticiparía que el primer clasificado que gana el 94% de las series contra el octavo clasificado, debe imponerse. Y es la anticipación. Vamos a ver cómo juega Minnesota y si ese se convierte en una especie de kriptonita del equipo de Denver. Tienen la capacidad de hacerlo. Eso no quiere decir que lo vayan a hacer. Ese es exactamente el contragolpe que ven en pantalla, que tiene que evitar a toda costa el equipo de Minnesota. Denver tiene todos los elementos para lograrlo, pero esto va a estar interesante. No estoy seguro quién puede parar a Carl Anthony Towns. Aaron Gordon va a intentar hacerlo. Por momentos va a ser Jokic. Carl Anthony Towns puede darse un banquete en esta serie. Y la pregunta es si Gober puede estorbar lo suficiente a Jokic. Como pasador, como reboteador, como anotador. Ese es otro tema. No todos los equipos tienen ese tipo de personal que puedan más o menos pensar, que puedan estorbar a un equipo tan bueno como el equipo de Denver. Así que eso hace de esta serie algo interesante, importante. Y de nuevo, esta va a ser una serie que si un equipo le da otra una paliza, como Philadelphia se la dio a Brooklyn, vamos a ver qué pasa cuando la serie cambia de entorno o cuando se aprenden ciertas lecciones. Las palizas en la primera vuelta hay que olvidarlas. Si ganas o si pierdes. Particularmente si ganas. Porque las condiciones cambian y las lecciones se aprenden y vienen los ajustes y puedes presentarte al día siguiente con otra realidad distinta que podría definir la serie. Así que va a ser bien interesante. Espero que vean todos estos partidos el domingo. Como han visto en pantalla, me tengo que ir a México y lo hago con muchísimo gusto. A mí me encanta estar en México. México es un país, aparte de hospitalario, tiene tanto que ofrecer. Así que voy para allá y voy a estar de vuelta con ustedes en Playoffs al día el jueves. O sea que en vez del miércoles de Morales, va a ser el miércoles de Morales el jueves. A la misma hora, por estos canales que incluyen las plataformas digitales de Ovación y también de El Mercurio. Ovación es el diario deportivo uruguayo del diario El País. El Mercurio es el diario principal de Chile. Muy agradecidos por su presencia. Ahí pueden ver todo esto. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay! 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 ¡Ay!